Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, acá estábamos esperando la tormenta, mucha preocupación por supuesto en los barrios y las zonas que fueron particularmente afectadas por las inundaciones de abril pasado, pero también siguiendo todas las alternativas de lo que es ya ahora la ejecución del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el tema de la ley de medios. El AFSCA, la autoridad de aplicación, ha anunciado que su titular, Martín Sabatella, a las 11 y media de la mañana se estará presentando en la sede del domicilio del Grupo Clarín para notificarlos de la sentencia e iniciar así lo que pareciera ser una ejecución de la adecuación de oficio por parte del AFSCA, si bien el Grupo Clarín dice que tienen derecho ellos a presentar también un plan de adecuación. Bueno, y de este y otros temas vamos a hablar con uno de los ganadores del domingo, parece que hubiese pasado un siglo porque en el medio llegó el fallo de la Corte Suprema de Justicia con la ley de medios, pero acaban de pasar las elecciones legislativas y Julio Cobos emergió en la provincia de Mendoza con un triunfo muy contundente como uno de los importantes ganadores de las elecciones legislativas. ¿Cómo le va Cobos? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andó? Un gusto estar con usted. Bueno, ahora diputado nacional electo, he hecho la escala al revés, digamos, como gobernador, vicepresidente y ahora diputado. Yo ya nunca he ocupado un cargo legislativo y son tres veces los que he estado, digamos, expuesto a la consideración popular de lo que es un voto en elecciones. Y por lo demás he trabajado en la actividad profesional como ingeniero, así que he alternado con la función pública y la profesión, lo cual le da a uno una buena experiencia, ¿no? Estar de los dos lados del mostrador. Claro, porque usted llega a la gobernación de Mendoza después de estar en la universidad. Estaba, claro, era decano, me dediqué también, soy profesor titular en las dos universidades, en la tecnológica y en la universidad de Cuyo. Bueno, he sido profesor, ahora he dejado, me dediqué estos años a la profesión de lleno y, bueno, y también obviamente a la política. ¿Y cuál es, digamos, el objetivo ahora de ir a la Cámara de Diputados para alguien que ya ocupó cargos más importantes, como la vicepresidencia o la gobernación? El objetivo es llevar propuestas que hemos considerado dentro de nuestro partido en Mendoza. Hemos dividido en tres ejes, lo institucional, lo económico y lo social. Y llevamos algunas propuestas innovadoras, como el crear la unidad de vivienda para que la gente ahorre en metros cuadrados, ¿no? Y recuperar la cultura del ahorro que se ha perdido. En un país no se ahorra, es todo consumismo más que consumo. Entonces, llevamos entre esas, bueno, muchas propuestas de educación que tienen que ver con dos patas. La educación, la obligatoriedad, como la hacemos real, porque hoy es obligatoria, declamativa. Ahí tenemos más de un millón de chicos fuera del sistema, chicos que no terminan la primaria. Sobre todo los adolescentes, ¿no? Los adolescentes. Bueno, creemos que hay que crear una cédula escolar para seguir el registro del rendimiento del chico. Ahí los juzgados de familia tienen que supervisar la escolaridad, si no hay que crear juzgados de escolaridad. Y una ley de paternidad responsable, escolar responsable. Si hay un chico que no está en la escuela, hay un padre responsable. Todas estas cosas no se hacen en el Estado. Y es ahí donde se tiene que meter el Estado. Y para los que están afuera, que ya están afuera y que uno, un Estado que no los controló y que no fue a buscar planes educativos. Hicimos uno en Mendoza y llenamos las instalaciones del Ejército porque teníamos problemas de infraestructura, dándole terminalidad educativa, comida, un oficio. Y los chicos de la universidad le iban a dar el complemento de la educación que necesitan por ahí en salud reproductiva, los chicos de medicina, cómo llenar un currículum. Bueno, y todo, la forma de relacionarse. Hubo mucha política, me acuerdo, por el hecho de que se involucraba el Ejército, ¿no? Sí, bueno, pero que estamos utilizando la infraestructura. O sea, más polémica es decir, tenemos chicos en la calle, infraestructura ociosa que está ahí, indisponible para nada. Tenemos que, acá se tergiversa todo. Anduvieron muy bien, ¿eh? Y yo, gobernador, firmé un convenio con el expresidente Kirchner y con el ministro Pampuro. Tal es así, cuando lo presentamos en el Senado del proyecto, Pampuro lo firmó. Después lo obligaron a retirar la firma. Pero había funcionado y es un verdadero plan de inclusión a través de la educación y de los oficios que hoy... Si no, seguiremos diciendo que es obligatoria la educación en la Argentina. Y la otra pata de la educación es la calidad. Acá se ha invertido el porcentaje del PBI, han hecho mucho esfuerzo las provincias y la nación. Pero la calidad educativa hemos retrocedido. Estamos en séptimo lugar en las pruebas de calidad internacional en América Latina. Y a la cola, 58... Y bajó la matrícula de la escuela estatal, además. Además, hay un pase, inclusive de los... Cosa que suele pasar cuando aumenta la actividad económica, ¿no? Sobre todo en el conurbano y demás, aquel que es... Pero sectores bajos mandan a sus chicos... Sí, claro, por eso digo en el conurbano, claro. Bueno, en el conurbano y en el resto del país. No sé, la transferencia me pasaban en estos últimos años. La cantidad de chicos, sobre todo en la escuela primaria... Es bueno, porque se asegura que hay pérdida de clases, que es lo mínimo, no es condición suficiente, pero por lo menos los chicos están en la escuela. Decía Filmus, cuando yo le pregunté por esto mismo, que es el autor o el impulsor de la ley del 6% del PBI en educación, que lo que hay que esperar es las próximas generaciones, que las inversiones, sobre todo sobre los docentes, no son cuestiones que den resultados de manera inmediata. No, pero obviamente, pero es que no estamos haciendo nada para que empiecen a dar resultados. Acá se volvió a la secundaria y la primaria, pero luego se cambiaron contenido. Acá están los... en los años 90 se vació de contenido y se ha mantenido eso. Se sacaron materias de formación, como geografía, historia, lengua, matemática, física, y se pusieron grandes materias con muchos títulos, pero vaciados de contenido. Teníamos, mire, en el EGB III y dos años el polimodal, que son los equivalentes a cinco años, cinco tecnologías, y una físico-química y una matemática. Todo al revés, la tecnología hay que darle a la actualidad, pero nadie sabe cuál es la tecnología que va a venir de acá a diez años. Pero hay que darle la formación general. Usted es ingeniero, una de las cosas que hay es déficit de ingenieros, y yo le pregunté al decano, le digo, ¿qué pasa? Y se vienen flojos de matemáticas, no pasan el primer año. La pésima formación del secundario es el obstáculo para que los chicos elijan su carrera en función de su vocación, y la realizan en función de los magros conocimientos que tienen. Tampoco hay una cultura de esfuerzo muy grande, entonces los chicos quieren una carrera corta. Se reciben en el país 3.600 ingenieros y 14.000 abogados, para tener una comparación. Entonces nosotros decimos, hay que dar la matriz educativa a la productiva, sino cómo vamos a generar sustitución de importaciones, desarrollo industrial. Siempre va de la mano. Cuando Menem fue presidente, lo hizo bien, integrar el proceso que era de desindustrialización, porque todas las carreras, yo era profesor en la Universidad de Ascullo, de construcción y montaje industrial, ingeniería industrial, y terminó siendo un ingeniero en dirección de empresa, porque todo era el marketing, la economía. Bueno, acá hay que volver, si queremos verdaderamente un país de producción, de trabajo, desarrollo industrial, darle valor a la producción, cambiar los planes de estudio, si no es imposible. Y trabajar co a co con las universidades. Las universidades son autónomas, autárquicas, pero no pueden estar aisladas de la realidad. Y lo que necesita el Estado, como respuesta a su planificación de modelo de país, hacia donde va. Yo digo, el modelo de país no lo da su perfil económico, sino su sistema educativo. Ahora, pensando un poco en las elecciones, el domingo ya no hemos pasado ni una semana y aparecen las diferencias. Uno puede decir, el gobierno, el kirchnerismo fue derrotado en los principales distritos del país, en los más poblados, eso se reflejaba más en una pérdida de más de 4 millones de votos, de la última elección a esta elección. Pero sin embargo aparece también una oposición fragmentada. Ayer ya se estaban peleando Massa y Macri, no sé si lo vio en televisión, empiezan las peleas entre el Frente Renovador y el PRO. Y dentro de este espacio radical socialista aparece una Lilita Carrió, después del fallo de la Corte, denunciando un pacto. Y el radicalismo, usted mismo creo, diciendo, bueno, no, yo no creo que haya un pacto, es un fallo de la Corte, vamos a respetarlo. Bueno, es que acá los dirigentes tenemos que pensar que debemos ser catalizadores de la construcción de un espacio que lo está reclamando la ciudadanía. La ciudadanía se expresó, cuando íbamos por la calle, un anzen, por favor, haga algo, era el reclamo de la sociedad. Ahora, si priorizamos intereses personales, si anticipamos nuestra opinión en forma abrupta sobre un tema que por ahí requiere una mediana reflexión y prudencia, bueno, ahí vamos a complicar la construcción de ese espacio. Entonces, nosotros tenemos que estar en un nivel un poco más abajo de esa construcción colectiva que hace falta trazar por pedido de la ciudadanía. ¿Pero a usted le parece que Elisa Carrió se precipitó en una definición que... Bueno, es un modo, es muy difícil cambiarle la forma, el carácter a Lilita Carrió y a mí, cuando me dijeron de eso, mire, yo no creo, pero si hay pruebas, que las muestre y veremos, las estudiaremos al menos, ¿no? Porque estamos hablando nada más y nada menos con el presidente de la Corte. El órgano máximo que es la última reserva de garantía de los derechos individuales o colectivos. Así que, bueno, en ese sentido, todos tenemos que hacer un poco de esfuerzo. Por eso, cuando a mí me preguntan, en el 2015, mire, primero transitemos en el 2014. Si nosotros no somos capaces de mostrarle a la ciudadanía de construir una agenda legislativa que tome los temas de agenda de la sociedad, y de ahí, por lo menos intentar, sabemos que no vamos a tener mayoría, pero intentar transformarla en ley, va a ser muy difícil convencerlos que juntos, dentro de ese mismo espacio, vamos a poder gobernar. A vida cuenta, además, que la ciudadanía, cuando eligen elecciones a medio término, tiene otros parámetros, se inclina más la oposición, mejor que los controles, estoy más o menos de acuerdo, pero... Sí, puede repartir más el poder. Repartimos el poder. Pero a la hora de gobernar, dicen, no, mirá, a ver, ¿y qué capacidad de gestión tiene esta gente? Bueno, y el radicalismo, además, viene, justo ahora estamos celebrando 30 años de democracia, es un poco la asignatura pendiente, o del radicalismo o de la oposición, pero digamos, según... Pero la gente está entendiendo el mensaje, que nuestro país no puede desarrollarse, ni crecer económicamente, si no hay instituciones sólidas, si no hay instituciones fuertes, si no hay previsibilidad, cosa que eso sí, el radicalismo, la gente sabe que lo va a hacer bien. Obviamente, tuvimos problemas en la economía en los dos periodos. Hay que hacerle saber a la gente también, que si bien no tuvimos la capacidad para sobrellevar esto, estamos en contexto internacional totalmente adverso. Por eso es lo que nos... Al consini de la Rúa, que no puede... Al consini de la Rúa, no, no. Primero, de la Rúa, con una herencia del Menemis, que contuvo un plan que era ficticio, y después, bueno, no supo la convertibilidad. Y con un país desindustrializado, y en un contexto también, donde los productos primarios no valían nada, 150 dólares la tonelada de soja, esta es la verdad. Entonces, si bien pasó esto, bueno, ahora a la gente le tenemos que mostrar nuestra fortaleza en la economía, y bueno, y estamos trabajando. A ver, está Nils, Enlusto, Praga y González Fraga, digamos, economistas reconocidos, que están dentro del mismo espacio, y que tratamos de construir una propuesta económica, pero basada también en instituciones que tienen que ver con la posibilidad de generar la inversión que hoy está ausente en la Argentina. No solo ausente por los que vienen, sino que los que están se van. Vale, Mendoza se sintió, ¿no? Vale, se fue. ¿En qué situación está? ¿Cómo? ¿En qué situación está? No, en ninguna, en ninguna, porque no están, estamos con las mismas condiciones de inflación, de desdoblamiento, el tipo de cambio. Nadie agarró la inversión. Nadie agarró, y nadie la va a agarrar, esto es así. Y habían invertido como 2.500 millones de dólares, creo que llegaba a ser 4.000. Hoy se anunció Pascualama, ¿no?, que se demora. Pascualama tiene complicaciones ambientales, por un lado, sobre todo en Chile. Bueno, tiene el fallo en Chile, ¿no? Tiene un precio del oro que no le está dando la rentabilidad. Lo que pasa es que le ha dado una rentabilidad extraordinaria, ¿no? Y tiene problemas, bueno, obviamente, pero bueno, los empresarios son así, si tienen, si les conviene bien, y si no, 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 no lo vamos a obligar a ser carismáticos, ¿no?, en ese sentido, o solidarios. Pero bueno, yo creo que hay que recomponer estas instituciones. El federalismo está diluido. La nación no tiene que estar haciendo, ni vivienda, ni cordón banquina, ni cloaca, tiene que estar haciendo ferrocarriles, autopistas, puertos, que no va a profundizar ninguno, perforar la cordillera, interconectar el litoral, las vías fluviales. Esa es la nación, esa es la misión de la nación. Y descentralizar todos los recursos para que las provincias y los municipios planifiquen. A lo largo de estos 30 años, la nación les dio la salud, la educación, bueno, la seguridad que ya la tienen para los delitos, obviamente, que no son los federales. Pero nunca vinieron acompañadas de los recursos. Y fíjate cuando yo, apoyamos la ley esta del 6% del PBI para educación, pero la nación hacía las escuelas y las provincias debían encargarse de los sueldos. Entonces, yo le decía que era gobernador, ¿por qué no mezclamos las cosas? Porque viene una crisis y la nación paraliza la obra, pero bueno, para paralizar sueldos. Entonces, las provincias están en la mayoría endeudadas y con déficit, no por este tema, sino por otras condiciones que tienen que ver, fundamentalmente, por las economías regionales, porque cuando la macroeconomía no anda bien y las economías andan peores. Y así tenemos en Mendoza una situación muy complicada, en la vida, en el moto, en el durazno, en la ciruela, en la aceituna. Para la exportación. Para la exportación, porque han aumentado mucho los costos internos. Y todas estas medidas que se han aplicado en virtud, fíjate vos. Ahora, eso explica por ahí quizás también el cambio de humor del electorado mendocino, porque eligieron hace dos años un gobernador peronista, Paco Pérez. Y ahora, con él, 48, casi el 50% de los votos, y si uno sumara el PO, que sacó una elección impresionante, entró un diputado, el Partido Obrero. Sí, sí, en el Frente Izquierda, 14%. Frente Izquierda, de los trabajadores. Reemplazó al Partido Demócrata, ¿no? En la cantidad de votos, no en su filosofía. 15%. Sí, 14 y algo. O sea que el oficialismo hizo una cosecha... No, 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 malo, 26% sacó. Bueno, un poco el contexto, un poco las formas también, la gente tiene un cierto ortajo, pero obviamente que la actividad económica, la inflación... Hubo ahí un proyecto para meter la reelección en Mendoza, ¿no? Que es un tema de las pocas provincias que no tienen, ¿no? No, Santa Fe y Mendoza mantienen la abstinencia de reelecciones, lo cual es bueno. Lo cual genera, claro, alternancias. Porque genera alternancias, genera políticas de Estado, que es la que le faltan al país, porque en Mendoza hay una política vitivinícola, fitosanitaria, de exportación, que se mantiene porque el que llega a cuatro años, tengo que continuar esto, y ya hay una cultura, hay una cultura de diálogo entre las fuerzas, porque nadie tiene la mayoría y, bueno, hay que sentarse a dialogar entre todos. Así que, bueno, en ese panorama estamos hoy. Los radicales ya lo condonaron, lo indultaron, pasó por completo aquel paso por el... Sí, sí, ya estamos, esto quedó atrás. Totalmente, más o menos, pero con Iglesia estuvieron internas ahora en Mendoza. Bueno, pero ya Iglesia se fue del radicalismo, si bien nosotros no hemos... Fue con otro partido, no se animó a disputar una primaria, porque es la forma de dirimir los procesos internos. Pero bueno, nosotros no tuvimos ninguna sanción o nada. Bueno, lo mismo ocurrió con Fallat, pero terminó apoyándonos en las elecciones ahora. Y bueno, sacamos un porcentaje muy alto en Capital, como en nuestro departamento, arriba del 55, creo que... Ahora, ¿y qué va a pasar con la ley de medios entonces? Porque aparece esta primera situación en la cual estos aliados han reaccionado de maneras dispares, ¿no? Sí, bueno, pero, a ver, yo creo que, por lo menos dentro del radicalismo, yo le digo, nosotros somos respetuosos de los fallos. Cuando la Corte decretó la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, dijimos, bueno, hay que respetar el fallo de la Corte, y en este sentido hay que respetarlo. Lo que pasa es que ahora viene otra instancia, una instancia que dependerá del gobierno el estilo y cómo lo adecúe en la forma, y si se maneja con la independencia, se maneja con criterios técnicos... Bueno, que el propio fallo exige cuanimidad en la aplicación de la ley, ¿no? Porque... Entonces, a ver, ahora está en discusión si es de oficio, si no, si los plazos, si se vencieron. Si no han aplicado la ley de medios en cuatro años, ahí se la han aplicado. Bueno, Mendoza tiene un grupo Villa Manzano que presentó, ¿no? Claro, que tiene que adecuarse, tiene que adecuarse por la vía de la cantidad de licencias y también por la vía de los servicios, que son prestadores de servicios públicos. Entonces, hay ahí un porcentaje también de que no puede ser prestador de un servicio público y a su vez tener... así está explicitado, por lo menos en forma media diluida, pero está. Bueno, tendrá que adecuarse ese 5N, hay varios que se tienen que adecuarse. Y la verdad es que no se ha adecuado nadie, porque todos decían, no, no, esto es un problema de Clarín, pero estaban esperando a ver lo que pasaba. Claro, a pesar de que los plazos sí le regían porque no tenían cautelares, se les dijeron, no vamos a avanzar hasta que no resulte. No, no sé, si tomaran... Pídanle cuál es la forma de desinversión, controlenlo, que sea una forma real, porque si no se va a volver a trabar. Y a ver, este es un tema que sí está en la agenda, pero la verdad es que en la sociedad no creo que pase. Nosotros tenemos que tomar los temas de agenda que tiene la sociedad, que pasa por la inseguridad, pasa por... Mendoza en la inseguridad ha golpeado muy fuerte también, ¿no? Ha golpeado muy fuerte, bueno, que en todos lados. En todos lados, en Rosario, pero hay situaciones... Que Mendoza hacer paso del narcotráfico, acá sí no entendemos. Mendoza también. Pero es lógico, es un corredor, si cada dos por tres agarran cocaína, agarran marihuana, y los que no agarran, un país que no está radarizado, que no tiene ley de intercepción de naves, que no tiene inteligencia criminal a disposición justamente de un organismo que habría que crear para dedicarse a destruir e interceptar las bandas delictivas. ¿A ustedes les quedó algo de gendarmería en Mendoza? Se fueron bastante. Se fueron, pasó como en Santa Fe. Bueno, pero que acá la seguridad es con policía, más policía, menos policía, más gendarmería, menos gendarmería. Está bien, produce un efecto de sensación en la gente, los gendarmes. Pero no es la cuestión de fondo, hay que cambiar los tres códigos, el Código Procesal Penal, el Código Penal, el Código de Ejecución de la Pena. Sí, y el único que van a tocar ahora es el civil con el proyecto de Lorenzetti-Hayton. Claro, claro, bueno. Pero si, después está todo el sistema de, hay que dotar a la justicia de más agilidad, no puede resolver el 3% de las causas delictivas. Si no podemos tener leyes muy duras, si no la cumplen o no le llegan al 97% de lo que cometen delitos, no tiene sentido. Pero fundamentalmente acá hay que trabajar en la prevención. Vos tenés tres patas en la seguridad. La prevención del delito, el sistema judicial y el sistema penitenciario. El sistema penitenciario... Bueno, Mendoza ahí han tenido una cantidad de problemas importantes, las cárceles de Mendoza, ¿no? Sí, no, pero yo hice una cárcel, debe ser una de las pocas cárceles que se hizo y gastamos un montón de plata que a mí me da hasta puro decir, con otras necesidades que también, pero no se había hecho en 100 años una cárcel. Y que aún no tuvieron denuncias en... Sí, en los derechos, bueno, pero salimos. La cárcel de Mendoza tenía 1.400 plazas y yo cuando terminé la gestión lo dejamos en 3.550. No se ha hecho una celda más, no digo una cárcel, una celda no se ha hecho más. Bueno, pero el sistema penitenciario es para rehabilitar los que cometieron delitos, la justicia es para juzgar los que delinquieron, pero acá lo que hay que trabajar es la prevención. Una vez que se cometió el delito, bueno, lloramos todos, reclamamos justicia y hay que trabajar en la prevención. Y hay dos formas de prevención, en esta inteligencia que yo te digo, policía preparada, equipamiento, y en la prevención social. Porque el delito organizado se mete por la idea de los que no tienen la capacidad de discernir y la mayoría de los delitos, sobre todo los aberrantes, son por la droga o bajo los efectos de la droga. Por eso nosotros decimos que tienen que estar los chicos en la escuela o los adolescentes trabajando. ¿Y cómo vive este momento político en el cual está la presidenta, por lo menos hasta el 11 de noviembre, por disposición médica, en reposo, fuera de la escena? Quizás el tema de elecciones, sabíamos que iba a estar todo parado, así que coincidió esta transición que la verdad demostró un poco de debilidad institucional. Un gobierno que aparece a ser fuerte, con mucha concentración de poder, cuando ocurrió este problema no se sabe de qué tenía el poder, porque el vicepresidente no lo tenía, que si era Sanini, que si era el secretario, bueno. Pero así transitamos, digamos, flotando. Ahora que tenemos que empezar a nadar de vuelta. Así que, bueno, vamos a ver por las versiones que hay, porque tampoco uno de los problemas que tiene este gobierno es la política comunicacional. Andamos todos adivinando o haciendo futurología. Aparecerá la presidenta, respuesta, creemos que parece que ha hecho caso estricto a las recomendaciones y, bueno, tendrá que hacerse cargo de los cambios que tenemos que realizar, fundamentalmente en materia económica. Ahora, la experiencia indica que la presidenta sale de estas situaciones, porque distinto es imaginar qué pasó entre el espacio y las generales, que hubo un tiempo como para rectificar, ¿no? Al mínimo no imponible, va la gendarmería, digamos, cierto tipo de demandas que daba la sensación que habían aparecido en las urnas, recibieron una respuesta. Pero también porque había tiempo de corregir. Ahora ya no, ahora estamos en los últimos dos años, ¿no? Ahí en el medio más elecciones. Pero hay una obligación de ella de terminar el mandato bien para que el que venga, sea de su partido, sea de otro, sea del peronismo incidente, de un espacio socialdemócrata, encuentra el país en las condiciones lógicas que tendría que recibirse después de tantos años supuestamente de crecimiento y desarrollo en el país. Pero la urgencia que es de medidas económicas, salir de la rigidez del doque, ¿qué harían? Pero acá se está yendo, a ver, acá se pusieron restricciones a las importaciones por el déficit energético. No le alcanzó, se pusieron restricciones por el CEPO, lo que originó división cambiaria. Y se fue por el turismo de alta gama más que por energía, o sea, como 8 mil millones de dólares. Entonces, hay algo que nos está dando. ¿Qué van a hacer ahora? No sé si van a desdoblar el tipo de cambio para el turista. Todas estas cosas no han andado en el país, porque no hace a una economía transparente. Y bueno, tendrá que pensar en su equipo de gabinete cuál es la mejor salida para desandar estas medidas y bueno, para construir una economía que genere inversiones, que a la larga, la inflación es controlando el gasto, pero también las inversiones. Si no, la torta cada vez es la misma y cada vez hay más gasto en subsidio. A los petroleros ahora les han dado la posibilidad por la necesidad que tienen de invertir de traer los dólares a otro precio. Claro, cosa que no le dieron a Vale cuando pedía. Entonces, bueno, pero todas estas cosas no apuntan a una economía sana que es la que puede generar este país en condiciones internacionales muy favorables como la que estamos transitando. Hay que ver quién toma las decisiones, ¿no? Porque en el equipo económico los últimos anuncios fueron los cinco y ahora la presidenta... Los cinco y cada uno tira para su lado. No hay una unificación de la política económica. Y no se puede. La emisión monetaria tiene que estar en consonancia con el gasto público, el valor del dólar con las reservas. Está todo concatenado. Entonces, si hay criterios diferentes, y bueno, uno tira por allá otra vez, no hay viento favorable si uno no sabe dónde va. Entonces, acá hay viento por todos lados y el barco está sin ancla y va para cualquier lado. En el reportaje, en uno de los últimos que hizo con Jorge Real, en ese caso, que le preguntaban a la presidenta quién confiaba, ella dijo solamente en sus hijos. Parecía algo muy revelador de cómo influye esta concepción sobre el funcionamiento del equipo de gobierno. Y bueno, porque no hay delegación de responsabilidad. Es un gobierno que desconfía de todo pudiendo hacer reuniones... Por lo menos, confiar en el jefe de gabinete y ahí delegarle todos los problemas de interior y coordinación con las provincias y con las jefaturas de gabinete para que estén al tanto cada uno. Bueno, cuando Randazzo dijo que estatizaba el Sarmiento, dijo que no había con su... Con nadie. Y uno imaginaba que era el jefe de gabinete. Digo, tiene un superior. Tiene un superior. Y claro, es así. Es el que la presidenta delegada aparte tiene una figura constitucional importante, ¿no? Y que tiene asignaciones en base a la constitución. Además, superpoderes, como le ha dado la modificación del artículo 37 de la ley de administración financiera. Y entonces, digamos, el término del funcionamiento, de lo que era la época en que era vicepresidente, ahora, esa situación... Es lo mismo. Es lo mismo. No hay una comunicación entre ministros, hay un poder muy concentrado, pero hay una debilidad institucional que ha quedado demostrado ahora. ¿Máximo ya tenía un rol antes o no? Es algo más reciente. No, no, no. Por lo que yo... No. Antes, a ver, había... Yo creo que cuando estuvo Alberto Fernández, trabajaba como jefe de gabinete, tenía autoridad que le imponían sobre... Le llevaban temas a él. Le dedicaba a levantar el teléfono, hay que hacer esto, esto y lo otro, porque era un hombre de confianza de Néstor Kirchner y también de Cristina. Después, bueno, se produce una ruptura también por lo del conflicto del campo. Pero me parece que fue el último jefe de gabinete con un poder real, digamos, que era bien concentrado en lo que hace a la competencia de gobernar hacia el interior del país. ¿Quedaron bien con Alberto Fernández? Sí, sí. ¿Sí? ¿No en ese momento? No, no. No en el momento de la 125. No te creas. Habló de traidores Pichetto ahora. ¿Cómo? Pichetto habló de traidores. ¿Ahora? No, dijo que le parecía mal hablar de traidores, que no le endilgaran a masa el mote de traidores. Ah, bueno, bueno, mejor que haya reflexionado. ¿Con Pichetto cómo quedaron? Mantuvimos una buena relación con Pichetto, inclusive cuando me pedí. Bien, porque trabajábamos internamente en la construcción de la labor parlamentaria y la verdad que mantuvo una buena relación y con Pampuro, sobre todo, una excelente relación. ¿Y con Cristina Kirchner hubo alguna despedida finalmente? No, no. ¿Fue esa situación? ¿Entregarle? El último día entregarle, no entregarle, porque en realidad en el caso que como ella continuaba no había que entregarle nada. ¿Viste que se discutía que si la banda se la colocaba, que es la hija? En realidad ella debió entrar con la banda. Y el juramento se lo toma en él. Yo, a mí nadie me tomó juramento, porque no hay nadie que le pueda tomar juramento al presidente o al vicepresidente. Entonces es un auto juramento. Uno le entrega nada más, que es lo que hicimos. Pero lo que se habló de que la banda, lo que correspondía en realidad, correspondían dos cosas. Primero que tomara juramento la presidenta. Bueno, lo hicieron al revés. Porque no puede jurar el vicepresidente si no hay un presidente. Bueno, se hizo al revés, para no ser la esperada a la presidenta, no sé, para ser el último, no sé. Cuestiones protocolares. ¿Y qué pasó? ¿Dos años sin hablarse con la presidenta? Después de la 125, dos años y medio en el desierto. No, no, solo nada más en los encuentros cuando ella iba a la asamblea legislativa. La última fue esa reunión en Casa Agustin. Cuando falleció el doctor Alfonsín, yo la llamé porque ella estaba en Inglaterra para ver si quería que la esperáramos. ¿Y atendió ella? Sí, sí. ¿Le pasaba el teléfono a ella? No, no, hablé con ella, hablé con ella. Coordinamos entonces, después con Parrilli, bueno, todo, el decreto, toda la... La última conversación fue en la Casa de Gobierno, después del voto de la 125, aquella famosa reunión. Claro, fue al lunes siguiente que yo le pedí una reunión. Y bueno, ahí fue la última. Y ahí, bueno, yo... ¿Quiénes estaban? Massa y Randazzo. ¿Ah, estaba Massa? Massa anotaba todo. Y Randazzo quiso hablar y no lo dejaron. ¿Cómo no lo dejaron? No, no. ¿La presidenta le dijo que no? Sí, sí. ¿Y quién habló? ¿Ella o...? Los dos. ¿Se pelearon? No, no nos peleamos, dimos nuestro punto de vista. ¿Y ella qué decía? Nada. Habló ella, hablé yo, habló ella, hablé yo. Bueno, terminamos. Y ahí ya quedó claro que eso era una relación rota, que no iba a tener marcha atrás. Así es. Fue evidente. Así es. Ajá. ¿Y también que no iba a renunciar? Yo, bueno, ella no me preguntó por eso, ¿no? Ajá. O sea, y fue menos de dos años, entonces, el vínculo, trabajo político. A ver, saquemos el tiempo. Más, porque fue julio del primer año, el 2008. ¿Valió la pena? No, bueno, si yo tuviera que retortarme, no hubiera... replantaría esto, ¿no es cierto? O sea, no hubiera accedido a este espacio de conservación, que lo hicimos con mucho entusiasmo. Muchos gobernadores de radicalismo, muchos intendentes. Bueno, Zamora quedó ahí todavía. Sí, bueno. Todavía tiene Santiago del Estero, tiene varios. Ya ha roto con todos los principios nosotros. ¿Lo tienen a pose en San Isidro? ¿Tienen algunos radicales que han quedado del otro lado? No, pose no, no está, no queda en el otro lado. ¿Cómo no? Pose hizo un acuerdo ahora con Macri. No, pero ahora anunció que se queda con el Frente Renovador. Bueno, con Maza. Con Maza. Ah, bueno, bueno. Bueno, que se quede. Bueno, y lo mismo que Mario Meone, también, que está con Maza. Quedó por ahí. Bueno, esto exige un replanteo un poco de lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo lo hablaba con Ricardo. No les han quedado ni un solo intendente radical en el Conurbano, digamos. Históricamente ustedes tuvieron Vicente López y San Isidro. Claro, Vicente López. Lo que pasa es que, bueno, los dos en su momento, entraron con el radicalismo cabo, ¿no? Porque en el resto del país no va a haber... Y yo les decía que siempre repercute mucho la provincia de Buenos Aires porque se nacionaliza la elección. Lo que ocurre en una provincia, lo que pasa es que ser importante, cercana a los grandes medios, bueno, tiene nacional el efecto, ¿no?, de ese distrito y además... Les faltaba capital. Capital ahora han encontrado, digamos... Yo creo que si nosotros logramos encontrar figuras que puedan recomponer y revertir el tema para salir con cierto grado de competitividad posible. De competitividad en la provincia, bueno, quedamos bien colocados. No tiene ni un solo intendente en el conurbano. Bueno, está bien. ¿No? Digo que es... Es así. Tres de cada cuatro votantes de la provincia de Buenos Aires. Que es a su vez el 38% del padrón electoral, ¿no? No, 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 pero digo... Sabemos, bueno, es un desafío en la provincia de Buenos Aires. Pero así como el capital se le encontró a la vuelta, bueno, por ahí... Claro, lo que pasó también en el conurbano, básicamente, es que las distintas opciones del peronismo han ido cada vez más... Y polarizando, exactamente. Concentrando mayor número, digamos. Si uno tomaba... Ya no es solamente, digamos, el kirchnerismo de pronto. Antes era de Narváez. Ahora había varias opciones peronistas. Y sumando todo el voto, si uno toma todas esas fuerzas como fuerzas peronistas, ha ido creciendo en el 83% para esta parte. Bueno, pero hay que ver cómo va el peronismo, porque se va dividido, también... Eso colabora. Ayuda, ¿no? Uno no tiene que fijarse en función de la debilidad del otro, en realidad, tiene que ser superador a su propuesta. Pero seguramente van a encontrar un peronismo dividido. Para que no me diga que los tíos, pero recuperaron, por ejemplo, Jujuy, les ha ido muy bien, La Rioja... La Rioja, que ahí medio que nos han cuenteado con los votos, me parece. Ah, eso dice Julio Martínez, ¿no? Sí, sí. Y yo, toda la información que tenemos... Bueno, ¿por qué es distinto? No sé, a ver, 10 votos más, 10 votos menos, pero es ganamos o perdimos. Porque en realidad reparten dos diputados, uno para cada uno. Es lo mismo, no mueve las agujas eso, claro, claro. En Córdoba sí están discutiendo un voto que podría haber una banca. Ah, también, ahí me decía Watt, sí, sí, pero el frente izquierda... Al revés, acá el frente izquierda se queja de que el radicalismo se lo está quedando. Bueno, pero en Córdoba, fíjate que ha quedado cuatro puntos más aguada de la Sota. Subió muchísimo, no hizo buena elección de la Sota al final. No, 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 26 puntos para quien gobierna. Bueno, Urtubey me sorprendió también, ¿no? Quedó a menos de un punto del PEO. 28 puntos, así que bueno, ahí estamos. Bueno, pero bueno, ¿han recuperado? Segunda Fuerza Nacional. Claro, 23 y algo, estamos a 9 puntos. Si tomamos los socialistas también, ¿no? Tomamos Santa Fe en la cuenta. Sí, no, bueno, sin ellos obviamente. Bueno, Julio, gracias, diputado electo, gracias por visitarnos. Gracias. 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 Gracias.